Gracias Daniel, buenas tardes, vaya noticia, 12 con 21, estamos acá en el centro de La Juela, en el parque central, y después de esta noticia ya se empiezan a generar reacciones, claro, evidentemente usted lo escuchó de primero acá, la llegada de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense es un hecho, mi amigo, estamos en vivo, regáleme su nombre, buenas tardes. Ramón Montoya, la orden. Ramón, ¿qué opina ya oficialmente de Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense? Me parece bien, sí, es una buena ficha, sí. ¿Siente que es un jugador que puede marcar diferencia, que viene en gran momento al fútbol nacional? Sí, claro que sí, llega a buen momento, sí. ¿Se puede ilusionar el liguismo con Campbell en su plantel? Creo que sí. ¿Le sorprende la noticia, se la esperaba, ya prácticamente lo sabía? No, no, lo sabía hasta ahora, que lo oí hablando ahí, cuando llegó, sí. Perfecto, gracias, muy amable. Perfecto, son las primeras reacciones de Joel Campbell como nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense, de algunos aficionados al equipo rojinegro. Aquí tengo otro buen amigo. Yo soy morado, Paco. Ah, bueno, es morado el hombre, dice, aquí dice que no quiere hablar de Joel Campbell, pero aquí tengo un par de amigos que están tertuleando. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Buenas tardes. Franklin Soto Jiménez. Franklin, ¿qué piensa usted, qué opina de Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense? Yo no sé, pero yo no creo en esos, ya que vienen casi acabados a jugar fútbol aquí. Y vea usted que a la Liga le ha pasado esos chasquitos con, digámoslo así, con Borges y con el mismo Riz, que nada más le dio un campeonato, nada más y punto. Y después de ahí, ¿qué? Y es capaz que van a banquear a una juventud como Mora, como ese, ¿cómo se llama? El muchacho ese morenito, Alcoce y todo, no, no, no. Yo creo que tienen que empezarlo mucho para hacer esa contratación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya es oficial, ya es oficial, es correcto, sí. Nos puede también observar por allá. Es oficial entonces la llegada de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense.